Ante todo, un cordial saludo a la comunidad de Puerto López. Hoy día vamos a empezar a hacer la brigada de traumatología en coordinación con el GAD municipal y la Fundación de Convivencia Chile. Vamos a empezar a hacer las consultas por traumatología. Vamos a prestar servicios por ecografía a un precio solidario. Vamos a hacer la consulta igual que la consulta de traumatología y de acuerdo al tipo de diagnóstico que nos presenta el paciente vamos así a abordar las enfermedades, las patologías que se nos presenten. También vamos a estar atendiendo por medicina general de acuerdo a cómo esté afluyendo el día porque hay harta cantidad de pacientes que se han abocado al llamado de esta brigada, de esta actividad. Ya, correcto. Con respecto a lo que es la especialidad de traumatología o sea, esto implica también algo que tienen que hacer, un examen. Sí, hay diferentes tipos de exámenes que se le van a estar prestando acá. Entre ellos está la ecografía. De acuerdo a ella nos va a ayudar a orientar el diagnóstico de qué tipo de patología traumatológica presenta en los pacientes. Vamos a estar también diagnosticando a los pacientes de acuerdo a la patología que tenga por traumatología. ¿Cuáles son los principales problemas que en este aspecto se presentan en el tema de traumatología? Bueno, se han abocado muchos pacientes por artritis, artrosis, enfermedades como tales degenerativas. Y de acuerdo a ello ya tenemos también tratamientos solidarios, claro, infiltraciones, tratamientos para disminuir o apaciguar lo que son los síntomas de este tipo de patología. Pues mayormente se nos ha presentado. ¿Qué le decimos a la población en todo caso? Entendemos que ya hay un número determinado de personas inscritas para participar de esta campaña. Bueno, que estaremos atendiendo estos días, sábado, domingo y posiblemente el lunes. Le hacemos un llamado a la comunidad que se aboca aquí al centro del CDH para que se haga ver.